Miki, 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 Miki. A ver, a ver, a ver. ¡Qué haces, mio mio! ¡Para también! ¡Ay, mi paso estrella! ¡Ya está aquí, Miki Nadal! ¿Qué nos traes hoy, Miki? ¡Ay, Berta Collado, quién fuera sujetador para estar todo el día a ti pegado! Ay, que los traes Bueno, ya me he quedado más de casa de Ete Bueno, hoy traigo Berta